En este video les presento la función media armónica que pertenece a la categoría de funciones estadísticas en libro fiscal 7 La media armónica aquí tiene esta definición en Wikipedia La media armónica de una cantidad finita de números es igual al recíproco Ponderse de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores si es recomendada para promediar velocidades Y acá está la fórmula de la media armónica Veamos cómo se calcula en LibreOffice Voy a la asistente para funciones Y en la categoría de estadísticas Acá está la función media.armor Pueden buscarla acá o pueden buscar por categoría Le damos siguiente Y acá está la definición de media.armor Devuelvo la media armónica de una muestra Y tiene los siguientes argumentos Número 1, número 2, número 3, número 4, etc. El argumento número 1 es obligatorio y los demás son opcionales Y acá indica que los diferentes argumentos Número 1, número 2, número 4, son argumentos numéricos Que representan una muestra Son los valores que damos a la función para calcular la media armónica Pero veamos este ejemplo Seleccionemos el número 1 Como el rango B4 Y 9 Presiono acepto Y acá Debo el valor numérico Hasta este momento no hay valores Incluí estos valores para el ejercicio Entonces la media armónica En este caso el resultado es 5,17024 Veamos este ejemplo Tengo este rango G4 G9 Entonces vamos a calcular la media armónica En este caso Voy a establecer cuál es el rango Este rango que está acá G4 G9 Y presiono aceptar Genera el mensaje error 502 porque tiene un valor Menor o igual que 0 En este caso Menos 7 Mira en este caso ¿Qué sucede? Si alguna celda Yo acá imprimo una fórmula 4 sobre 0 no está definida Una celda que devuelve un código de rota Y vamos a calcular Y vamos a calcular La media armónica Entonces veamos Leccionemos el rango En este caso I4 L6 Y presiono aceptar El resultado es numeral TIP sobre 0 Porque esta celda tiene el código de error Y se genera un error Tengo los datos del primer ejemplo Le adiciono Una fila Que tiene Datos de tipo texto A ver cómo se comporta la función Entonces calculo la media armónica En este caso El rango va a ser B4 Hasta E10 Y presiono aceptar El resultado es Observa Acá El resultado es 5,174 El mismo del primer ejemplo Es decir que las celdas que tienen texto No son tenidas en cuenta para calcular el resultado Acá cambié el nombre Porque La función en realidad es media.armo Es el nombre exacto Que es la forma de calcular la media armónica Utilizando el libro fiscal 7 Espero que esta explicación les sirva Muchas gracias